Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que puedes morir, mira que no sabes cuándo. Tirado en el sillón del comedor, haciendo unos bollitos de papel, a veces mirando el televisor, sin escuchar y sin mirar total paqués. Tirado en el sillón del comedor, así de golpe casi me encontré, con ruinas, llantos, muertes y dolor. Y empecé a preguntármelos por qué, acaso en la pelea contra el mal, Jesús está perdiendo, pregunté. No hay madres que parieron más que mal, o parieron al diablo no lo sé, por eso no me alcanzo a contestar. Y en mi ignorancia, mi mirada fue a la cruz, buscando que me sepan explicar, tanta maldad, tanto dolor, porque Jesús, de bronca es que me puse a meditar. Solo de bronca escribí mala ocasión, y de bronca mil puteadas les tiré, y que escuchen porque el pueblo los puteó. De pura bronca Jesús lo mencioné, al ver la muerte formada en un montón, al ver a pibes se me piantó la fe, hipoteca con mi pobre corazón. Y de bronca seguro que escuché, que pa'l culpable no existe ni el perdón, pero en mi bronca me acordé que solo ayer, a los culpables los largaban de a montón. Mi bronca es por mis hijos y por mí, por mis nietos, mis viejos, qué sé yo, por las cosas que el poder cocina así, por la cosecha de muertes y dolor. Por eso en este bollo de papel, que escribo y revolejo en un risco, tan solo una puteada les tiré, y el llanto que regó mi corazón. Con papel, mi llanto yo sequé, y también lo tiré para el rincón, y la hoja de justicia la dejé, junto al himno, mi bandera y nuestro honor. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que puedes morir, mira que no sabes. ¿Cuándo?